Escucha usted, señor mío, y no pierda la cabeza, que yo soy allí nacido, la ver, la calle y pureza. Me sobra con mi pobreza y no tengo otro interés, si usted es un señor marqués, yo soy solo, yo soy reza, la ver, la calle y pureza, de la cabeza a los pies. Por el agua clara, barquito de alero, por ninguna mujer de la cara, que son dineritos mal consajeros. Que si vendió una esmeralda, un platero, una chiquilla, que si solo es la giralda, la que no cae en Sevilla, su pañolillo de calle, ahora es manto de riqueza, porque se fue de su calle, la de la calle pureza, la de la calle, la de la calle, la de la calle pureza. Me queman la esmeralda, con su verde gentileza, ya no soy pa' la giralda, la bella, calle pureza. Devuélveme mi pobreza, devuélveme mi pobreza, y mi nombre sin pecao, es tanto lo que he robado, que aquel monte ya no reza, la de la calle pureza, tú eres montolado, aparta un lao. Por bajo del puente, agua serena, cuando alguna mujer se arrepiente, un beso a Sevilla, de la huenda balena. Con una cruz a la espalda, en mi pena sin consuelo, que es un dedo en la giralda, que marca el rumbo del cielo, su pañolillo de calle, ya no es manto de riqueza, porque volvió pa' su calle, la de la calle pureza, la de la calle, la de la calle, la de la calle pureza. Buenas noches. La calle de la pureza está en Triana, Sevilla, y Marifé de Triana ha querido que su primera canción fuera como un homenaje al lugar que la vino a hacer. Marifé de Triana, buenas noches, bienvenida a Galas del Sábado. Buenas noches. Conocida además en España entera con el sobrenombre de la actriz de la canción española. La crítica y el público lo dice. ¿Tú qué nos dices? ¿Contenta de estar en Galas del Sábado? Sí, sí, ya lo creo, contentísima. ¿Tus próximas canciones cuáles son, Marifé? Pues mira, voy a hacer una rumba que se titula Caramelitos de venta. Caramelitos muy ricos y dulcecitos. Pero eso no es el postre, porque luego queda otra canción. Pues sí, después hago un número que es del último disco que acabo de grabar que se titula Lo Nuestro no es así. Lo Nuestro es así. En Galas del Sábado presentar a grandes figuras como Marifé de Triana. Descarsita entre en tu arcoba vi, vi que estaba soñando, vi, vi que estaba soñando. Un beso te di en la cara que de mí estabas hablando, que de mí estabas hablando. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de menta por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios, caramelitos de menta por la mañana temprano. Por donde quiera que vaya, parece que te voy viendo, son las sombras del querer que me vienen persiguiendo. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios, caramelitos de menta por la tarde en los rastros. El arroyo busca el río, el río busca la mar, el río busca la mar. Y yo de noche y de día te busco sin descansar, te busco sin descansar. Ay, bésame, 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 bésame en la cara, caramelitos de menta por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios, caramelitos de menta por la mañana temprano. Ay, bésame, 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 bésame en los labios, caramelitos de menta por la mañana temprano. Ay, bésame, 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 bésame en los labios, caramelitos de menta por la tarde en los rastros. No me seas celoso, que si lo sé, a la sombra de un hilo te la pegaré. Ay, bésame, 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 bésame en los labios, caramelitos de menta por la mañana temprano. ¡Aplausos! 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 No es tener sed, es encontrar la fuente que nos fruta una boca enamorada. Un beso así no quiere decir nada, es ceniza de amor, no es la virbiente, en amor hay que estar siempre presente, mañana, tarde, noche y madrugada. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Un beso así no quiere decir nada, es ceniza de amor, no es la virbiente, en amor hay que estar siempre presente, tu vida y a la muerte. Estar siempre presente, mañana, tarde, noche, impadrugada. Qué cariño es más potro que cordero, más espina que flor, sol no lucero. Verlo en el corazón, cántala viva, cántala viva. Lo nuestro no es así, hay que engañarnos. Lo nuestro es navegar sin encontrarnos a la deriva, amor. Cántala viva. Amor. Gracias. 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 Gracias.